y media villa de criticólogos y me encuentro en la facilidad de nissan puerto rico con un grupo de expertos de la materia y vamos a hablar de la experiencia gran turismo vamos a hablar de la experiencia de gt academy como sobre el rol que juega gt academy en la película pero tengo que presentar realmente antes que nada a mi panelista para esto tengo conmigo a chico belgordera a la lista del producto nissan tengo esto no me fascina jason smart hombre jason born o sea es una cosa allá que es presentante de servicio de nissan y tengo alguien que estoy loco por escuchar tu opinión porque sé que nos va a traer en las tremendas opiniones un tremendo una tremenda análisis al señor rosé víctor hernández de los c legends es bienvenido a criticólogos y muchas gracias por estar conmigo gracias gracias a la invitación y bueno tenemos mucho de que hablar y pues antes antes que nada quiero hablar de la película de la mente y siempre cuando hago este tipo de conversación me gustaría saber que les pareció que les llamó la atención quizás que quisieron ver de más que no vieron mira primero que todo la película realmente me encanta que plasma una visión la que nissan la visión que tuvo nissan yo creo que eso nunca antes se había visto a que realmente confiar la su marca a un videojuego este videojuego habla súper bien de gran turismo como juego que lo hicieron tan preciso que realmente una persona con un gamer con horas de práctica pudiera entonces convertirse en un piloto profesional de verdad que quiere ver eso que asombra impacta de este como como un sueño como ese puede convertirse en realidad y ver a nuestra marca favorita este por ejemplo a mí lo más que me gustó es el soundtrack que emite el gtr recorriendo la pista eso es un soundtrack que para que fiebre de carro eso es música entonces lo pudo transmitir muy bien en la parte de tal vez que me hubiese gustado ver más si pude notar un 3 el 370 rojo que salió que era un carro más de acompañamiento en la película pero realmente en la academia es un carro que se utiliza pues para entrenar a los pilotos entonces a lo mejor un poquito más de protagonismo del zeta pero está bien que este nuestro Godzilla ser protagonista con eso va y sobra un poquito de la manera que se fue plasmada se vio plasmada el proyecto con Nissan del GT Academy yo creo que en fin como acaba de decir José yo creo que lo dijo muy inteligente fue un riesgo bien grande el que Nissan se tiró a decir ok vamos a apostar a que se puede como ustedes entienden que se vio plasmado el GT Academy dentro de la película por lo menos yo entiendo bastante riesgo y en el en parte en una de las partes de la película cuando tiene el accidente ahí también quisieron plasmarle el riesgo que ellos pasaron por la realidad tú te puedes como una una marca se te puede caer por algún accidente que no digo no no soy él verdad pero yo entiendo que lo más seguro él le hubiera gustado también a ver o sea estoy jugando videojuegos voy a correr el carro que me gusta o sea es algo que de verdad que no tendría palabra para explicarte estos jóvenes que no tenían quizás los recursos o el dinero suficiente para poder guiar esos esos vehículos pues le daban la oportunidad a través de un videojuego darle la oportunidad de pues poder seguir su seguir su sueño y en la película se ve bien plasmada desde un principio cómo eran las eliminatorias que un grupo de cada uno de ciertos países diferentes poco a poco van a las prácticas vieron que no todo era carrera también se plasmó lo de la actividad física actividad psicológica que ellos hacían que eso se hacía eso se hacía en la en la academia y viendo cómo se van eliminando poquito a poco hasta que finalmente quien se gradúa por año era uno o dos estudiantes para que después de así una vez pasan y ganan la academia tener la oportunidad de competir a nivel profesional con otros pilotos que tienen muchísimos años de experiencia así que para mí se planteó bastante bien esa esa idea de lo que significaba la academia para todas estas personas y la industria automotriz porque estos dos vehículos que tenemos en nuestra espalda fueron los carros principales que utilizaron para darle vía a este proyecto cuáles son esos factores que se ven marcado en la película que la gente que quizás es un dueño de uno de estos vehículos pueda tener presente con ellos que no sabes que estos son los vehículos porque son los que serán estos que fueron por los factores que su generador tuvo una creación para que estos juegos estos dos carros puedan escoger nissan escogió esos dos vehículos porque son los dos vehículos deportivos que tiene la marca y nissan cuando entra a este proyecto pues quienes compiten o marcas que están en esta misma industria de competencias pues son marcas como lamborghini bien doble o sea que son marcas de lujo y pues nissan sabe que con estos dos vehículos que tenemos en esta línea de productos pues podríamos competir incluso hasta con personas que sean ya pilotos oficiales o pilotos gaming pues que los cosas los carros están con todo el equipamiento necesario para poder competir con con las demás con las demás marcas o por eso yo pienso que ellos también se escogieron estos dos vehículos y se atrevieron a entrar en este mundo de competencia pues pues saben que tienen un producto que los respalde que podemos si no está viendo esta película no sale de ella y yo voy a comprar un set a mañana qué experiencia nos podemos llevar de la película que se sienta aquí plasmada en la vida real que vimos la película bueno es que lo que pasa que por lo menos estos dos modelos son dos modelos que ya vienen equipados o sea no es que yo tengo que comprar un carro deportivo y meterle más freno meterle al motor no ya esos carros vienen preparados para eso para fiebre para fiebre por eso es que cuando tú ves la película es igual cuando veía las películas de fans de fiebre que tú salía de los cines y tú veía todo el mundo que salía y mandado pienso también que hay que darle mucho mucho mérito también al juego porque el juego como dicen en la película te lo hace sentir como si tú estuviese esta es tan real el juego que tú pudieses competir a nivel de competencias profesionales e incluso también en una de las escenas lo menciona cuando le están diciendo que coja la curva de esta manera y él dice mira en el juego yo la he cogido de esta manera y me sale mejor eso pues son cosas que quizás motiva a las personas porque uno igual como dice edison yo lo jugaba cuando pequeño pero quizás cuando yo jugaba cuando pequeño no salía con esa emoción de ahora termine mi carrera voy a montarme en el carro hacer pero aquí cuando uno no ve la película que plan o sea que uno lo ve planteado que es una posibilidad pero uno sale con una motivación pero yo salí de la película uno queriendo acelerar bien brutal mi carro también aunque no sea ni la mitad de esto y queriendo ir a comprar el juego para poder jugarlo quiero comprarme la silla el guía porque de verdad es algo este súper súper brutal jose en el caso tuyo que eres como yo para algo que pasó porque pues mira realmente la película es súper emocionante y cuando tú te gusta los carros te gusta manejar la película sabe transmitirte lo que es el disfrute de manejar lo que es saber acelerar correr entonces algo particular es que ni santa hace carros que son alcanzables para una persona que trabaja y que lucha no es como estos carros exóticos que pues tienes que tienes que pegarla hacerlo exitoso en un business pero ni santa da la posibilidad de que ese sueño se haga realidad con este tipo de carro no sé pues como en mi caso pues los zetas son son parte de mi vida cuando tú sales de gran turismo y te montas en tu zeta pues está está completo lo tienes todo oye una pregunta tengo dos preguntas más pero una pregunta divertida y esta verdaderamente viene porque cuando salí la película me salí emocionado con una idea de que si tú tuvieras la oportunidad ustedes crecieron la oportunidad de de correr en una pista específica de las que vemos la película o las que conocemos cuál es cuál sería y cuál de estos dos carros escogería pero yo sinceramente yo escogería el gr y obviamente la que me esto fue la la de alemán porque obviamente va a correr mucho más horas y esa es para ver a mí en mi caso me gustan mucho las las carreras que son callejeras son para mí mi favorita es mónaco pero para ver si tuviese que igual si tuviese que yo guiarla pues escogería un gtr y el le mans para lo mismo para estar guiando lo más posible hasta que me canse posee el seta obviamente pero cual cual es la vista el seta primero que todo el seta transmisión manual el nuevo porque esa es la nueva belleza de nissan este pues mira me parece que le van se le más tiene demasiado de historia es demasiado legendaria como el seta y como gtr así que y te da la oportunidad de disfrutar el carro hasta en todas las diferentes tipos de situación y todo tipo de horas y esa tiene todo y yo creo que es porque es una carrera histórica por último y esto es importantísimo si no has visto la película porque hay que ir a ver la película pero de verdad que de verdad tienen que la verdad tienen que ir a ver tienen que ir a verla porque no es como te comenté al principio el mensaje que tienen no necesariamente el mensaje de auto pero digo yo que yo soy fanático de los autos desde chiquitos de los will de todo de todo y el mensaje que da de que hay que no sano no le puedes cerrarle ese paso a tus hijos hay que luchar por los sueños hay que luchar por los sueños y el otro mensaje que el que nada es inalcanzable así tú te propones lo puedes lograr igual que jason tienen que ir a verla para mí la película está súper bien hecha los actores incluso todos los actores fueron bien genuinos bien actuados a yo sentía que la mamá era la mamá que el papá era el papá sobre la película es bien realista primero que cosa está basada en hechos reales o ya eso también le da un poco más de un poco más llamativo porque lo que tú estás viendo si pasó en vida real y de verdad que a mí me como le expliqué estuvo me estuvo penteza yo estuve pendiente las dos horas ahora en el fin de semana yo le dije a mi mamá que la fuera a ver ella fue a ver y me dijo que estuvo buena no me dijo mucho pero para ella decir que una película está buena es mucho decir así que de verdad mi recomendación es que la vean porque como bien dijo jason no no tiene que gustar los carros las películas de acción para disfrutar de la película o se mira esta película recoge tres elementos importantes tiene videojuegos tiene autos deportivos tiene carreras tiene buena música tiene buena actuación realmente es una combinación bien explosiva bien heavy yo le decía a mis amigos todo fiebre que se respete tiene que ver esta película porque así a ti te gustan los autos te gustan manejar te gustan los videojuegos este te gusta también la cinematografía el soundtrack está bueno el sonido de los motores está bueno oye y es más me parece que de transmitir una película basada en un videojuego pero a la misma vez un hecho real para la misma de una visión de una academia de verdad que los elementos que tiene la movie es bien único desde verdad que yo se la recomiendo a todo el mundo para mí están las mejores películas desarrolladas en temas de auto de carrera de manejo y está bien balanceado que tú sabes no es simplemente el tema a veces se desarrolla en temas familiares temas de una visión de creer en los sueños de sus hijos de poder impulsarlo así que tiene todos los elementos para disfrutarlo en familia lo que vale gracias a todos ustedes por la oportunidad por el tiempo por el espacio donde pueden conseguir más información ya sea cualquiera de estos dos vehículos Jason Diego donde puedes conseguir más información lo que lo estás viendo en nissan.pr ahí pues es la página de nosotros ahí pueden meterse y ahí consiguen pues toda la información pertinente de ambos vehículos y se puede publicar el número directamente a los dealers asumo que se puede publicar el número directamente a los dealers cualquier cosita nosotros tenemos 14 dealers alrededor de la isla así que también pueden comunicarse directamente con esos dealers vamos por la nosúñan con esos jat...? tenemos que seguir la gente de setas legend si pues mira nos pueden buscar por facebook seta ellenz nissan cruz vas a ver el logo de la seta como se merece darle su posición Z plastель en leyenda leyenda porque pues manejamos yo digo que los setas no se ponen bien se convierten en leyenda y si quieres ser parte de la leyenda pero nos buses castles en Sanco. Y este que está aquí es Rafi Mediavilla, en realidad y a todas las nacionales, y esto es nicodobos.com para colocar el reloquilla de este ambiente, de carro, de tecnología, cine, streaming, gaming, todo va a estar en nicodobos.com, y muchas gracias por el sintonizar, nos vemos en la próxima, bye!